Estoy muy feliz de presentar, como les decía, mi espectáculo Se Puedan Tablas. Con algunos de ustedes he tenido oportunidad de conversar antes y contarles de qué se trata y siempre tuve la obligación de llevarlo a otros países, como lo conversamos también. Pero pues por muchos motivos eso no ha sido posible y particularmente este año, pues claro que no iba a ser posible. De hecho, este año no íbamos a hacer el espectáculo, íbamos a dedicarnos a la promoción y la gira del álbum. Pero como cambiaron un poquito los planes y las cosas, nos pareció una linda idea llevar este espectáculo a las pantallas de nuestros seguidores, de nuestros fans. Es un espectáculo, Se Puedan Tablas, es una mezcla de comedia, de concierto y de stand-up, en donde se cuentan todas esas historias que están detrás de esas canciones que hemos compartido durante muchos años. Entonces, ahí se revela una serie de secretos muy interesantes y se hacen además de manera muy, muy divertida de la mano de un par de actores colombianos maravillosos, que son John Alex Toro y Yuri Vargas. John Alex nos acompaña esta tarde aquí en esta conferencia. Él me representa a mí, él es mi otro yo. Él es esa persona que vive esas historias y yo soy quien las ve en perspectiva y a veces discutimos y la verdad se forman unos momentos muy divertidos en nuestra puesta en escena, que vienen marcadas todo el tiempo por estas canciones, los éxitos más conocidos de mi carrera. Y la verdad es una manera divertida en la que me río de mí mismo, de mis historias y que puedo revelar una serie de secretos que nadie se imagina que están detrás de estas canciones. Entonces, por eso quiero invitarlos a todos a que este 5 de diciembre nos acompañen desde sus casas para presenciar la primera parte o el primer espectáculo de estos dos que hemos venido presentando muy exitosamente en los teatros. Hicimos una cantidad de funciones en las dos temporadas, más de en la primera casi 40 funciones, en la segunda más de 50. Todas ellas con lleno total, con mucho éxito, con una gran felicidad de compartir esas historias con el público, pero ahora nos vemos obligados a hacerlo de manera diferente, pero con mucha calidad. Hemos estado trabajándole muy fuerte a este tema y esperamos venderles un espectáculo de primera. Y me gustaría, antes de recibir las preguntas, presentarles a John Alex, que está aquí con nosotros, para que los salude y les cuente un poquito, desde su punto de vista, ¿de qué trata este espectáculo? Este experimento digital de tener un show que hemos presentado, como mencionaba Andrés hace un momento, en muchas funciones en vivo y que hemos querido llevar a muchas otras partes, y de alguna forma tomando esta circunstancia que vivimos todos a nivel mundial como una oportunidad de acercarnos incluso más a los espectadores que tanto aman la música de Andrés y tanto lo siguen, para contar historias que muchos no conocen y que han inspirado sus canciones y que han hecho parte de su formación, no solamente como artista musical, sino también como persona, y como lo decía Andrés también, con mucho humor. Bueno, este proyecto nace a partir de otro proyecto que consistió en hacer un libro en donde se contaban muchas de esas historias. Yo quise ser un cancionero en donde la gente pudiera seguir con la guitarra en las canciones, pero también tuvieran una información extra de dónde habían salido, cómo habían surgido. Y sacamos el libro, mucha gente lo disfrutó, mucha gente lo compró, lo lanzamos en la feria, el libro de Bogotá y todo esto. Y uno de los ejemplares que obsequié, se lo obsequié a un querido amigo que se llama Mario Valencia, que es un director de televisión muy importante aquí en Colombia, y él reconoció en las historias de ese libro la posibilidad de contarlas de una manera diferente, en el teatro, con toda la música, con toda la puesta en escena, con los actores representando todas estas historias, y le presentó ese proyecto a Dargo García, que es un productor y realizador colombiano, que ha hecho todo tipo de proyectos increíbles y que se interesó en este. Así que ahí convocó a Yuri, convocó a John Alex, tenemos los libretos de un personaje increíble que conocemos como Pucheros aquí en Colombia. Y con todo este equipo se empezó a gestar el espectáculo que ya hemos presentado durante dos años consecutivos con mucho éxito, y ahora les traemos de manera digital hasta sus casas. Pero todo esto nació por ese deseo de contar las historias de las canciones y también de hablar mucho de los compositores, porque mucha gente se imagina que todas las canciones que uno canta uno las ha escrito y resulta que no es así. Hay una cantidad de gente a la que se le debe ese crédito y que también tienen historias maravillosas que contar, que se convirtieron también en las mías. Entonces, buscando esa oportunidad de hablar de eso, nace este proyecto gracias a la idea de Mario y al trabajo de Dargo y de todo su equipo. Bueno, el ejercicio de hacer la puesta en escena, digamos que ya lo teníamos muy resuelto y lo teníamos ya muy definido, habíamos hecho ya muchas funciones de cada uno de los shows, pero definitivamente el gran reto fue enfrentarnos a un foro con muchas cámaras, pero sin público presente. Y eso en condiciones normales, pues obviamente es que es extraño, ¿no? Y si es extraño para mí como intérprete, como cantante, imagínate cómo lo podrá hacer para los actores que están haciendo comedia sin un feedback inmediato. Eso es un reto muy grande y yo creo que John Alex nos puede explicar un poquito cómo se afronta y cómo se supera, porque creo que fue una de las cosas a las que nos enfrentamos cuando decidimos asumir este formato. Sí, yo creo que es una cosa que viviremos y que podremos tener un poquito ese resumen después de lo que será. Tenemos un poquito de temor los actores, porque claro, estamos acostumbrados, hicimos 42 funciones de la segunda versión de Sepejan Tablas y 40 y tantas también de la primera, teniendo constantemente la risa de los espectadores como una aliciente permanente. Aquí lo que tenemos es un poco el entrenamiento para darle el espacio a esa risa que esperamos que surja también en las casas de las personas que se conecten para vernos el 5 de diciembre y escucharnos también. Y es uno de los pequeños temores que nos puede asaltar, pero creo que la experiencia de haber tenido tantas funciones juntos y los procesos de ensayos que venimos haciendo también y de acercamiento a lo que será este experimento, nos dan la confianza para saber que será algo que también vamos a disfrutar desde adentro y además es el ingrediente esencial que la gente reconoce y es que se siente que desde adentro es un espectáculo que todos vivimos de una manera gozosa y feliz. Ha sido un proceso, obviamente, de ensayos, de retoma de los libretos. Bueno, las canciones siempre han estado ahí, han sido parte de mi repertorio, entonces digamos que esa parte para mí ya está muy normal. He hecho una serie de eventos durante los últimos 4 o 5 meses, entonces digamos que en términos musicales estamos en forma. Pero claro que hemos estado trabajando muy fuerte en los ensayos y además pesan también, como lo decía ahora John Alex, esas dos temporadas anteriores, esos 80 y tantos shows que hicimos, pues nos van curtiendo un poquito y nos van haciendo un poquito más seguros en lo que hacemos, de modo que cuando llegamos a este momento de la misión de estos espectáculos, pues ya digamos que venimos con un poquito más de cancha, aunque no deja de ser obviamente un reto. Lo habitual en mí es estar cantando, no estar actuando ni contando este tipo de historias. No estoy tan acostumbrado a ser un narrador, sino dentro de este formato. Entonces creo que estamos preparados y nos aconseja y nos acompaña siempre nuestro director Mario y Dago García, que está muy pendiente de nuestros ensayos y de cómo vamos acoplando cada una de las escenas. Entonces ha habido mucha preparación, pero yo estoy confiado con que va a salir muy bonito. Alejandro me invitó a participar con él en una canción escrita por él y por otro par de chicos colombianos muy talentosos, que son los hermanos González. Y para mí siempre es refrescante cuando un artista de una generación muy joven me incluye, me invita, me hace participar. A mí eso es algo que me refresca. No en vano ni álbum solista anterior, 13 tenía una serie de participaciones de gente de una nueva generación que hace cosas muy especiales en el pop. Y es algo que hice completamente adrede y que los busqué muy puntualmente. Y en el caso de Alejandro, él me hace la invitación. Lo conozco hace un tiempo. Es un artista en un desarrollo con un potencial impresionante. Y además escribe sus canciones, lo cual a mí me parece genial. Entonces, para mí es un placer participar tanto en la canción como en el video que ya se lanzó el viernes anterior y ha tenido muy buena recepción. Cuando estábamos haciendo los shows en vivo era una cosa impresionante la cantidad de gente que nos escribía y que nos buscaba diciendo que cuando visitábamos su ciudad. Ahora que anunciamos, empezamos con la expectativa del show que viene el 5 de diciembre, les preguntamos, entre otras cosas, a nuestros seguidores en las redes es que ¿en qué ciudad quisieran ver el show? Y nos hicieron llover todo tipo de ciudades en Latinoamérica, especialmente muchísimas. De modo que ahí nos dimos cuenta que hay una gran aceptación y un gran deseo por ver este espectáculo. Y por eso estamos tratando de hacerlo, como tú decías, sin límites, sin fronteras, para que todo el mundo, que le interese nuestra música y que quiera divertirse un poco con esas historias, lo pueda ver. Entonces, pues ahí está, listo para que ustedes se vinculen. Porque hemos sentido eso, que la gente que ha oído hablar del show o que lo ha visto, pedacitos, cositas que ponemos en las redes, pues tienen esa gran inquietud y esa es la idea, llegarles a todos. Tenemos planeado, de hecho, en el mes de febrero presentar la segunda parte de este show. Este show ha tenido dos temporadas, cada una es un espectáculo diferente. La que vamos a presentar el 5 de diciembre es el número uno, en donde toda una serie de canciones vienen acompañadas por diferentes historias. Y en el segundo espectáculo son otras canciones que vienen acompañadas por una gran sola historia que las abraza a todas y que las une a todas. Son dos espectáculos diferentes en donde, con el mismo equipo de actores y con la misma banda, pero con diferente puesta en escena, pues relatamos estas historias detrás de las canciones. Pero sí, esa es nuestra intención. Tienes razón, creo que, más que nunca, en estos momentos en donde tenemos que encontrar maneras de ser, de llegar mejor y más directamente a la atención de la gente que nos sigue, pues ponernos creativos es una de las mejores ideas. Nosotros venimos haciendo este proyecto hace ya tres años antes de que comenzara todo esto, pero en este momento nos parece una gran idea llevarlo a las pantallas. Pero estoy de acuerdo contigo, creo que los artistas buscamos maneras diferentes de expresar lo que hacemos. De pronto, después de hacer muchas giras en donde los conciertos son un poco parecidos unos a otros, en donde sale una banda con una pantalla grandota atrás y unos efectos, un poco de luces, buenas noches, muchas gracias, 14 canciones, hasta luego, ¿no? Se puede ir más allá y pienso que gente como Kevin precisamente está buscando maneras diferentes de comunicarse. Cuando yo me encontré con la posibilidad de hacer este proyecto, al principio tuve mucho miedo porque quería hacer algo muy diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer, pero precisamente eso fue lo que me terminó convenciendo, salirme un poco del molde y atreverme a hacer un show, un espectáculo diferente a los que hago normalmente y no fue en vano porque lo que logramos hacer a nivel de venta, de cortar tiquetes aquí en Colombia fue algo realmente muy importante y creemos que vale la pena seguir apostándole a maneras diferentes de contar, de presentar nuestra música y de presentar nuestras propuestas. Podemos empezar a buscar otros caminos que no son los más fáciles. En un año muy extraño, como todos sabemos, en un año muy oscuro, por decirlo así, nos atrevimos a seguir adelante con el trabajo de lanzamiento y promoción de nuestros álbumes. Yo tenía mi álbum 13 que se lanzó en mayo y más o menos un mes después lanzamos el de Compadres e inscribimos los dos a los Latin Grammy con la ilusión de todas maneras de seguir presentándole música a los fans porque nos dimos cuenta que la gente estaba recorriendo mucho a los lanzamientos y a la música para entretener esos primeros meses tan confusos que tuvimos y que de alguna manera todavía tenemos. Entonces, valió la pena atreverse a hacer eso, logré tener las dos nominaciones de los dos álbumes pero curiosamente en la misma categoría pop vocal tradicional de modo que estaba un poquito nervioso porque estaba compitiendo contra mí mismo, había otros nombres muy importantes en la lista pero fue una gran felicidad ver que obtuvimos el Grammy junto a mi compadre Fonseca porque eso, aparte de premiar el esfuerzo musical que hicimos, pues premia nuestra también nuestra alianza, nuestra comunidad al hacer un disco juntos, escribirlo y producirlo juntos, salirnos un poquito del libreto así como le decía a tu colega anterior pero ahora en términos discográficos y atrevernos a hacer un disco en donde jugamos un poquito más con la música tradicional de nuestra tierra y de algunas otras tierras de Latinoamérica y sin pensar mucho en un éxito comercial logramos hacer un disco que nos hace sentir muy orgullosos y que además pues apareció premiado con este Latin Grammy que lo celebramos desde la casa, también unos Grammy muy particulares en donde no nos pudimos juntar todos como siempre pero también fue interesante celebrar y recibir enrollados de la familia eso era una experiencia es muy diferente a estar en el gran salón de Las Vegas con todos los colegas que también es muy especial pero la verdad se gozó mucho y seguimos celebrando con Floseca este premio y no olviden que pueden estar con nosotros este 5 de diciembre disfrutando de Cepedan Tablas un espectáculo donde combinamos la música y la comedia para contar todas esas historias que están detrás de las canciones que hemos compartido durante tanto tiempo así que no olviden a través de Etiquette este 5 de diciembre a las 8 de la noche hora Colombia un abrazo gigante para todos ¡Gracias por ver el video!